A ver, ¿tú sabes que te gustan los animales? Ay, me encantan. Y la historia que viene ahora me gusta más todavía. ¿A ustedes les va a gustar también? Dos extraños tigres blancos acaban de nacer en Jungle Island para regocijos de los trabajadores del parque. Bueno, ya había uno o una. Creo que es la mamá. Bueno, ahora buscan ayuda del público para conseguirle nombres a estos tiernos cachorritos. Y René Pedrosa estuvo ahí, los tocó, los vio. Vamos con él. Es una de las especies más raras del mundo. El tigre blanco, conocido también como el tigre de bengala. Es un acontecimiento cada vez que nace uno en cautiverio. Ahora, imagínense dos. Un varoncito y una hembrita. Solo ocurren una vez de 10.000 nacimientos. Nacieron hace seis semanas, les separamos de la mamá para tener la mejor oportunidad para sobrevivir. Porque si está en la mamá no es seguro el futuro de ellos. Entonces por eso nosotros lo estamos criando ahora, como nosotros. Se han convertido en los bebés más cuidados del parque de las cotorras, el Jungle Island. Este es el machito, el más activo, el más travieso. Porque su hermana dormía la siesta como toda una princesita. El caballero se enamoró inmediatamente de nuestras cámaras. Ellos requieren mucha atención. Cada cuatro horas se le da su fórmula. Todavía no está para comer comida sólida. Entonces nuestros agentes le dan comida cada cuatro horas y tiene que ser su fórmula de bebé. Los tigres blancos no son albinos ni son una subespecie separada de los tigres. En estado salvaje hay entre 5.000 a 7.500. Usualmente se encuentran en la parte continental del sureste de Asia y en el centro y sur de la India. Pero aquí en el sur de la Florida tenemos la dicha de poderlos ver muy de cerca. Aún no tienen nombres. Como televidente usted puede participar. Me explico, usted puede nombrar a estos animalitos. Y lo único que tiene que hacer es entrar en la página web del Jungle Island. Ahí la tienen en sus pantallas. Y escoger de esos cuatro nombres. Pero se tienen que apurar porque la fecha límite es el 13 de noviembre. Yo me voy a quedar aquí. La verdad que no regreso a la estación. Así que adelante en el estudio.